¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner y a esta misión que no es del cohete pero tenemos que hacerlas. De hecho es una, si recuerdan el episodio anterior que llevamos el cohete hasta Cosmodrome, vimos que teníamos que hacer muchas misiones antes de que pudiéramos lanzar el cohete o lanzar el cohete. Y una de esas es esta, creo que es una de esas, de las primeras, creo que son varias aquí en Chernokametsk, estamos en Chernokametsk ahora. Y lo que vamos a hacer, o aparentemente, ocupamos, ok, tenemos que usar el vibrador sísmico y bueno ya sabemos la mecánica, ir a un lugar, pues ponerlo a funcionar, ir a otro lugar, ponerlo a funcionar, cuatro lugares. Vamos a aceptarla, obviamente no sabemos qué lugares, pero los vamos a encontrar, ok. Vamos a equipar el vibrador sísmico. Aquí está. Así es. Y pues vamos a salir. ¿Cómo era? Ok, así, ya no me acordaba. Ahí me va a decir cuánto falta para llegar a cada lugar, ¿no? Dice que explora el área al este, que son 500 metros, al este. Al este. 500 metros, a ver. ¿Cuánto es aquí? Uh, a ver, al este. Todo al este. Serían 500 metros. Ok. Más que eso. Obviamente para acá no va a ser. Si son 500 metros. Por aquí, qué tal. Bueno, vamos primero a avanzar poquito. A ver si incremento o decrementa. ¿Qué tal al este o qué tan? A ver, pero. Así. Si avanzamos. Ok, está disminuyendo. Puede ser al este hacia acá. ¿Qué tal hacia acá. Me gusta para que sea por aquí. Vamos a ir por ahí. Bueno, tenemos que bajar primero, ¿no? Vamos a ver. Oh, espérate. Sigue bajando. Aunque no voy hacia allá. Bueno. No está tan mal. Oh, tal vez es al este, pero no tan al este, ¿no? Tal vez es al este del centro del mapa. Y está menos al este que... Ok. Bueno. Ahorita vamos a ver. Avancemos hasta que deje de... Bueno, igual tenemos que agarrar un camino, ¿no? Para que deje de disminuir. No te pases. Sigue disminuyendo. Vamos viendo el del este, ¿ok? Ok. Está aumentando. Eso significa 200 metros. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Ok. Vamos para acá. Ok. Vamos para ahí. Ok. Sigue disminuyendo. Perfecto. Ok. Aumento y disminuyendo. Ok. Disminuye, disminuye. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Oh, aquí, aquí, aquí. ¿Cómo era? Hey, ¿cómo era? Vamos a ver la velocidad funcional. Oh, todavía no, tal vez. No, estoy cerca nada más. Ok, sigue disminuyendo. Mientras no se meta el bosque. Ok, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. 115 100 vamos a ver si por aquí ok aquí 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 ya puedo hacerlo funcionar al cuadro listo uno ya ok vamos a ver el mapa lo sospeché lo sospeché más o menos por ahí era ok ahí está ya saben dónde está si no saben si no lo han hecho todavía pues ahí está ya van directo para allá ok ahora el que sigue astronaut town cerca cuál es el astronaut town debería tener nombres no me acuerdo cuál era había un este era creo que era aquí creo que aquí era 459 cuánto es para acá ok vamos a dónde estoy vamos a ir para acá y de ahí vemos ok porque en realidad puede estar de hecho hasta por acá no dice cuánto tengo cuánto tengo que ir bueno vamos a la carretera primero que va disminuyendo eso es bueno al menos vamos en la dirección correcta ahora izquierda o derecha ok derecha vamos a seguir el camino ok en cuanto veamos que cambia hacemos otra cosa bueno vamos bien igual ok sigue bajando supongo para acá ok sí sigamos por aquí estaba pensando irme cruzando el puente pero se me dice que va a ser por acá y ah 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 Aquí Fácil Ahí mero Ahí está Ok, ahora Cualquiera de los dos puede ser Dice que uno al norte y otro al oeste Al oeste dice que son 715 metros Espero que no sea en el bosque 715 metros ¿Cuánto es aquí? Podría ser por acá Uh, me toca para que sea por aquí No, está muy lejos A lo mejor por acá Podría ser Pero recuerden que Es en radio Podría ser por acá 600 600 Por aquí Ahí podría ser también Ok Vamos a Vamos a ir para acá A ver qué tal A ver cuál se nos A cuál nos acercamos más ¿El del norte o el del norte? Seguro que nos vamos a acercar El del oeste no lo sé Si no nos acercamos al del oeste Entonces significa que es para abajo Ok Vamos Ok No es Es para el norte también el del oeste Bueno Va a ser noroeste supongo Porque también está disminuyendo Dependiendo El que esté más Pau Más cerca supongo Es el que vamos a ir Ok Ah mira Aquí podemos Pensé que no era camino este Ok Ok Vamos a ir al del oeste Ok 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 Sigue bajando bien Ok Está subiendo Eso significa que tenemos que Ir un poco más al norte O sea Vamos a agarrar a la derecha Más adelante Supongo que para allá Bien Va bajando otra vez Sigue bajando 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 Si doy para acá Ok, no quería meterme al lago Al hielo Así que Si aquí sigue bajando Bien Bien Sigue, sigue, sigue Bueno, supongo que el hielo es inevitable Ok, estamos cerca Uh Siento que va bajando muy lento Bueno, igual le voy más lento también, ¿no? Tal vez ¿Para dónde? ¿Para acá? No, 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 no No es para allá Es para allá No Vamos a hacerlo por acá ¿Cuántos son? 70 metros Tal vez sea por aquí Vamos, vamos a regresar Vamos a avanzar para allá Está bajando otra vez Está subiendo Ah ¿Cómo subo ahí? Ajá Por acá Tengo que regresar Bueno, da lo mismo Si regreso Doy la vuelta, ¿no? Vamos a subir Vamos a subir por aquí Ahora Vamos a subir ¿Qué pasa? ¿Qué? Bien, 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 aquí va a ser, aquí mero, ok, pues es aquí, aquí mero, tienen que subir por aquí, por unas rocas, ahora sigue el otro, el de el norte, 780. Entonces aquí, va a ser por aquí, casi, en alguna parte por ahí, tal vez aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a... ¿Dónde está el garage? Me iba a decir, vamos a recover, pero se me hace que sale mejor regresarnos. Sí, se me hace que sí. Ok, vamos, vamos a regresar y vamos a ver ahorita para dónde le damos. Oh, de hecho podemos pasar por aquí y nos vamos por el hielo. ¿Qué les parece? Mejor. Vamos a ver, ¿puedo bajar por aquí? No, ok, tendrán que hacer las piedras. Ok, nos vamos, falta ese, ok. Au, au. Ok, entonces dijimos que era por aquí, ¿no? Debe haber un paso. Bueno, no sé si ya llegué a esa parte. A ese paso se me hace, ¿no? Sí, ok. No, esperemos que no esté. Que no sea una trampa. Vamos a ir rápido. Ah, no, no, no. Está facilito. Ok, vamos a... A ver, espérate. Vamos a ir, sí. Ok. Vamos a ir derecho, ok. Por la nieve, por el hielo, por el hielo. La nieve, ¿qué tal? Que está muy espesa y vamos a tardar más. Ok. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Uh, creo que aquí está bajando rápido. Ok, estoy siguiendo el camino y sigue bajando, así que no es ahí. Siguen 170 metros. ¿Va a ser por ahí? Uh, de esos que se mueven. Un poquito nomás. Oh, no, 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 no es por ahí. Ya no, ya no bajó, ya no bajó. 180, sí va a ser por acá. Ah, 180. Ok, vamos a, vamos a regresar y vamos a irnos a ver si por, ¿cuánto va aquí? No, es demasiado. Por ahí, ok. Aumenta, definitivamente es para allá. Ok, no nos vamos a meter a los árboles. Ok, estamos cerca. Vamos por acá. debería ser por aquí no te pases lo puse exactamente pues ahí quedó facilito estuvo muy fácil no estuvieron difíciles los lugares digamos el acceso tal vez es el camión quién sabe pero estuvieron fáciles está justo ahí perfecto vamos a recover recover dije vamos a ver rápidamente en qué consiste la que sigue que era a ver esta es una restauración de la planta es aquí mismo llevar un bunche de cosas ahí ok puede ser que salgamos la próxima vez también está esta que es aquí y es llevar también un bunche de cosas bueno pues ahí están seguiremos en Chernokamensk por al menos dos contratos más muy bien pues ahí quedó fácil el vibrador sísmico es más como de relajarse e ir para allá para acá bueno dependiendo el mapa y dependiendo supongo el camión y el terreno pero este estuvo supongo que el camión ayudó mucho y los terrenos no eran como que en medio del bosque o en medio de así algo medio complicado estuvo fácil así que pues ahí quedó un like por eso suscríbanse si no se han suscrito sus comentarios también ahí abajo compartan ¿por qué no? pues yo los veo en el próximo vídeo hasta luego